¡Hola amigos! ¿Cómo están? En esta ocasión les venimos a presentar esta hermosísima bolsa marca Kipling, modelo MIRTE. Este padrísimo modelo. Quiero que vean, la verdad es que es una bolsa que a mí me sorprendió bastante, porque, bueno, para empezar la forma es ultra moderna, si se fijan, pues viene como con contornos cuadrados y a la vez vienen como redondita, el color está súper lindo, viene con la parte de Kipling al frente, nylon 100%, súper duradero, el changuito de Kipling que también combina súper lindo, los llaveros, los cierres, pero miren, pues para qué les cuento, mejor les enseño, ¿verdad? Pues para empezar es una bolsa ultra delgada, entonces con esta bolsa no vas a batallar para tener movilidad e ir de aquí para acá, de aquí para allá, perdón, pero, pues la verdad, el hecho de que sea una bolsa súper delgada no quiere decir que no vayas a tener tus cosas ordenadas. Quiero que vean esto, amigas. ¡Está padrísima! Yo cuando la vi me encantó, miren. Bien, aquí les hago zoom. Esto, o sea, prácticamente no necesitas una cartera, esta es tu cartera. Trae un cierre aquí interior, compartimento para almacenaje de lo que tú quieras, súper padre, y luego aquí dividido, entonces aquí prácticamente es como, pues pon tus billetes y luego tus recibos o lo que tú quieras llevar, y luego acá más espacio, y luego le das la vuelta, y pues listo, aquí puedes poner todas tus tarjetas, todo lo que quieras llevar, aquí miren, en perfectísimo orden, y la verdad, con muy, muy buena distribución, muy, muy buen espacio, me encantó. Cuando la vi por dentro, casi se me cae, así, me quedó, me dejó con la boca abierta. Los cierres, como siempre, fácil de abrir, súper suaves. Esta marca, la verdad, es algo que tiene, que todos sus cierres son súper fáciles de abrir. Y en el interior principal vamos a encontrar una bolsa para más almacenamiento, aquí es, pues, para guardar cosas privadas que quieras tener en el interior, muy seguras. Y también vamos a encontrar el lazo, este lazo que me encanta, para que puedas guardar tus llaves y tenerlas a la mano súper, súper fácil. Y, pues, obviamente, vamos a encontrar la etiqueta de Kipling, junto con el holograma de Kipling, que certifica la autenticidad con un código QR que puedes escanear. Y, bueno, como les digo, esta bolsa, la verdad, me sorprendió bastante, tenía mis dudas, porque es muy delgada. Sin embargo, la forma siempre me gustó, me parece que es una forma moderna, muy, muy bonita. Y, además, además, por si no les hacía, si se les hacía poco lo que les enseñé, en la parte de atrás también vamos a encontrar más espacio, más compartimentos, para más almacenaje. Esta bolsita es, pues, como pueden ver, trae el asa, el asa que es ajustable 100%, de acuerdo a la altura de cada quien, aquí está. Tú la ajustas y listo, te queda perfecta como bandolera. Es una bolsa para alguien que quiera moverse rápidamente en la ciudad, para alguien que quiere estar como, pues sí, con mucha libertad, aquí traer todas tus cosas esenciales. No necesitas cartera, porque ya trae la cartera adentro. Y no pesa nada, es súper ligera. Ya está disponible en www.illa.com.mx Y en Mercado Libre, recuerden que en Illa siempre van a encontrar los mejores precios, porque en Mercado Libre son unos atascados que nos cobran un montón de comisiones. Y nosotros les transmitimos el ahorro de esas comisiones a ustedes en forma de descuento. Estamos a sus órdenes y esperamos su compra. ¡Saludos!